en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos, vení con Go Goal En casa, la empresa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Esta Semana Santa con Urquiza Aprovechá para comprar tus pasajes en cuotas sin interés Con todos nuestros planes de pago Ahora también podés pagar con tu billetera virtual En nuestros puntos de venta habilitados No lo dudes más Ingresá ahora en generalurquiza.com.ar Y comprá tus pasajes Porque viajar no es un pecado Urquiza 95 años junto a vos Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Hoy llegó Cierro Cierro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para el ímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 Y también por las distintas plataformas De Paradeportes Estamos en nuestra fanpage de Facebook Paradeportes.com En nuestro Twitter Paradeportes.com en nuestro canal de Twitch, en nuestra cuenta también de YouTube y por distintas cuentas de fanpage de Facebook de Federaciones. Por ejemplo, estamos saliendo en vivo a través de FADEPAC, de Natación Paralímpica Argentina, de Básquet Adaptado Faba y también desde la Fundación Paradeporte. Así que aquellos que nos están siguiendo también nos pueden ver por las ocho plataformas de nuestras redes sociales, ¿sí? Para poder llegar cada vez a más gente en Argentina y en el exterior. Tenemos muchísima información, como todos los miércoles. Hemos tenido una semana súper intensa, con mucho contenido, con los murciélagos en la Copa Tango, con el inicio de la Liga Nacional de Básquet Adaptado, con el tenis también, una gran actuación de los argentinos en el tenis en Chile, con un gran número de deportistas. Mariano Tullio, el golfista número uno de Latinoamérica, está en Estados Unidos compitiendo en Taxo en Estados Unidos. Así que también tendremos toda la información. Argentina, subcampeón del mundo en el torneo para deportistas con síndrome de Down. Habíamos hablado con su entrenador también la semana pasada. Así que gran actuación del equipo argentino. Así que tenemos mucha, mucha información que la vamos a compartir durante toda esta hora, junto con Nicolás Carrizo y Adriana Schneiderman. Hoy no tenemos a Joaquín Finat, así que le mandamos un fuerte abrazo, pero nos dejó toda la información para que podamos compartirla con ustedes. Tendremos dos entrevistas. Una, en instante nada más, con Marcelo Sánchez, que es el entrenador de la selección argentina de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, director deportivo de CIDELI, que es una de las instituciones más importantes de deporte adaptado de la República Argentina, que tiene su sede en Mar del Plata. Así que hablaremos con Marcelo en unos minutos sobre la concentración que hizo el equipo de Villa Gesell, sobre la Copa del Mundo que se viene a partir del 27 de abril. Así que distintos temas tocaremos con él. Y después vamos a hablar con un amigo también de Paradeportes, con Lucas Díaz Aspirós, que ha dejado el paracanotaje después de haber participado en dos Juegos Paralímpicos para dedicarse al Paraband. Así que tendremos a Marcelo Sánchez, a Lucas Díaz Aspirós y muchísima información de todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Quiero saludar a Nicolás Carrizo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos, todo bien, con mucha información, como bien marcabas vos. Repasar todo lo que dejó esta semana en el deporte adaptado. Como bien decías, muchos resultados de competencias internacionales y, bueno, todo lo que está por venir también a lo largo de un año que va a estar cargado de información. Sí, bueno, prepárate bien toda la info de los murciélagos o la copa tango, el tenis, los topos, ¿sí? Sí, se viene la diplomatura de actividad física y deporte adaptado también, coordinada y organizada por Alejandro Pérez, que es el director de deporte adaptado de la Secretaría de Deportes de la Nación. Así que también ahí vamos a hablar un poquito de esta gran diplomatura, sumamente interesante, para que la gente toda se pueda inscribir. Y también tenemos a Damir Schneiderman. Hola, Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi, ¿cómo andás? Justo estaba hablando con el entrevistado que va a salir en tan solo unos minutos en el programa de hoy. Mucha información, ¿no? En el movimiento paralímpico, mucho movimiento, muchas noticias de todas las disciplinas. Así es, mucha información. Vamos a ir compartiéndola con ustedes. Por supuesto, nos pueden seguir permanentemente en paradeportes.com. Ahí, Nico, o Dami, ¿quién quiere? A ver, ¿quién tira todas las redes? Uno que tira todas las redes de paradeportes. Yo las tiro, si querés. En Instagram, arroba paradeportes. En Twitter, arroba paradeportes, ok. En Facebook, paradeportes.com. En YouTube, paradeportes. En Twitch, también paradeportes, donde estamos saliendo en simultáneo. Muy bien. ¿Me falta alguna? ¿Me estoy comiendo alguna? Fundación Paradeportes. Fundación Paradeportes, arroba paradeportes, ONG, tanto en Facebook como en Instagram. Así, bueno, un montón de redes. También está en la página web paradeportes.com y en la fundación paradeportes.ONG. Así es, así estamos en todo. Si no, googlea, ponen paradeportes y salimos por todos lados. Y, como decíamos recién, estamos saliendo en vivo en este momento a través de las cuentas de Facebook de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parasis Cerebral, de Natación Paralímpica Argentina, que también hubo mucha actividad en el Open, en el CENAR, y de Básquet Adaptado Faba con sus nuevas redes sociales. Pueden seguir el Instagram, que ya superó los 500 seguidores, Básquet Adaptado Faba, también el mismo nombre en Facebook y Básquet Faba en Twitter. Y se viene muy prontito la página web, me contaron, se viene la página web de Básquet, se va a llamar basketadaptado.com.ar. Así que toda la información del Básquet Adaptado de la República Argentina va a estar ahí y, por supuesto, la iremos compartiendo en paradeportes. Tengo entendido que ya tenemos al primer invitado, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos entonces, está Marcelo, Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Bienvenido una vez más a Pará Deportes Radio. Hola, ¿cómo están? Bien. Ahí está, te vemos perfecto. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bárbaro. ¿Estás en Mar del Plata ya de vuelta? Sí, sí, sí. Llegué el domingo a la noche. Así que, nada, recién llego del club de trabajar. Estoy sentado en la computadora, nada, gestionando morerenses, el torneo, bueno, un montón de cosas. Y cosas de Barcelona que te piden en el último momento, así que trabajando. Bueno, decís, recién llegaste a Mar del Plata hace muy poquito, porque llegaste de Villa Gesell, estuviste en la concentración. Contanos, bueno, ¿cómo fue esta concentración en Villa Gesell? ¿Por qué se hizo en Villa Gesell? ¿Todo este proceso post-pandémico, después de la pandemia? Bueno, ¿cómo fue volver a trabajar con el equipo? Estuvieron en Formosa también. Contanos un poquito de este proceso y lo que se viene, ¿no? Sí, bueno, estuvimos en Formosa ya el mes pasado. Estuvimos cuatro, casi cinco días, lo cual teníamos que cerrar en darle la finalización al listado. Y, bueno, tenía que ajustar algunos detalles, algunas dudas que tenía. Así que, la verdad, fue un buen entrenamiento. Le metimos siete estímulos, lo cual es más o menos el promedio que nosotros con el cuerpo técnico manejamos, que los jugadores están en condiciones de rendir a cien por cien. Así que, ahí tuvimos oportunidad de cerrar la lista de Buena Fe. Las dudas igual muchas veces siguen estando, lo cual eso también está bueno, por lo menos a mí, desde el punto de vista del entrenador y demás, esta cosa de generar dudas todo el tiempo. Así que uno esté pensando, reorganizando su cabeza, pensando diferentes situaciones y replanteos constantes. Así que, a mí particularmente me hace bien. Y, bueno, después, la última que hicimos desde el jueves, del 7 al 10 en GESEL. La verdad que GESEL es la segunda vez que vamos, nos abre las puertas de una manera increíble. Tanto el director de Deportes, Sergio Coronel, como el intendente de la ciudad, Gustavo Barrera, se han portado con nosotros de manera espectacular. Así que, también trabajamos siete estímulos, en el cual también incluimos algunos, tuvimos oportunidad de hacer algunos amistosos, sobre todo con clubes de primera división de allá, con San Lorenzo específicamente, que es un club muy bueno y a nosotros nos da una visión diferente, ¿no? Como yo le decía a los jugadores, es como estar jugando contra los mejores equipos del mundo. Así que, nada, contentos, sobre todo porque no hubo ningún lesionado y la verdad nos fue muy bien, nos fuimos muy contentos de ahí. Bueno, contanos un poquito, porque se habla mucho del fútbol 5 para ciegos, o de fútbol para amputados, cómo se constituye, quiénes participan del fútbol 7 PC, PC es para personas con parálisis cerebral, bueno, es la adaptación, así como el de fútbol para ciegos, es la adaptación del fútbol 5, acá el nombre lo dice, es la adaptación del fútbol 7. Bueno, cuáles son las características de los jugadores, ponernos un poquito en autos, bien de cómo es este deporte, cómo se desarrolla. Un deporte que dejó de ser paralímpico, que en el Río 2016 estuvo en los Juegos, en Tokio no estuvo, perdió esa categoría de deporte paralímpico, y bueno, no sé, a ver si va a volver dentro de un tiempo. Bueno, a ver, exactamente. ¿Cómo es el...? Sí, sí, te voy mezclando detalles, pero exactamente dejó de ser paralímpico, pasó a ser, directamente, como lo denominamos, deporte adaptado. Sobre todo, yo creo que fue, aún siendo clasificador, soy internacional senior y está metido en el tema del mundo de la clasificación deportiva, una de las grandes problemáticas, al igual que sucede en otros deportes del mundo adaptado y paralímpico, el tema de la clasificación era un detalle importante a tener en cuenta. Recuerdo claramente estar en la final de los Juegos Paralímpicos de Londres, estar sentado al lado del presidente del IPC, y me pregunta, ¿cuáles eran los PC dentro del campo de juego? Entonces, ahí, fue como una alarma. Entre el 2013 y el 2017, estuvimos trabajando en un grupo entre 6 y 8 clasificadoras internacionales en diferentes lugares del mundo para confeccionar el nuevo manual de clasificación. Eso, para mí, fue un gran paso adelante. Así que, desde ese punto de vista, creo que está todo bastante más encausado, la clasificación es bastante más justa. Para mí, todavía falta, en ese aspecto, que yo creo que va a suceder, generar un sistema de puntuación, como pasa en otros deportes, para tener dentro del campo de juego. Y después, otro tema que también era importante, era el tema de que no había fútbol femenino. Se comenzó a trabajar en algunos países con el fútbol de las chicas, específicamente. De hecho, ahora, en el mismo momento que nosotros vamos a estar en Salou, días posteriores, comienza un torneo de fútbol femenino con cinco países, lo cual, para mí, realmente va a ser significativo. Y yo creo que se está replanteando el tema de Volver. Hay una insistencia muy fuerte de la IFCPF hacia el IPC. Se están cumplimentando todos esos detalles. Yo creo que va a ser pronta, no sé si ya, pero va a ser pronto el despegue a volver nuevamente al mundo paralímpico, donde para mí no tendría que haber salido. Pero yo creo que esto que te digo específicamente, en cuanto a la observación directa del observador o del público, no encontraban a las personas con discapacidad. En cuanto al fútbol 7, a mí no me gusta llamarlo fútbol de parálisis cerebral. Y te explico por qué. Porque ya no es solamente que nos encontramos con personas con parálisis cerebral. Yo hablo siempre de personas con lesiones en el sistema nervioso central. Dentro de ese verano abanico, nosotros nos encontramos con jugadores traumatismo encefalocraniano, traumatismo de cráneo, ACV. Hemos clasificado, me acuerdo claramente de estar clasificando con Carlos Quero, para mí uno argentino, Jusgenio, uno de los mejores clasificadores del mundo en el aspecto médico, kinésico específicamente, y estar clasificando un japonés con Malde Parkinson. Digo, esto es mucho más amplio. Bien. Entonces, no abocarnos únicamente a la parálisis cerebral. Cuando uno habla de parálisis cerebral, habla de que estamos hablando de una persona que tiene un grupo de trastornos que son permanentes, del desarrollo del movimiento y de la postura, que causan diferentes limitaciones. En la actividad diaria, en la actividad motora, en la actividad deportiva, que son atribuidos de alguna manera a alteraciones no progresivas que son ocurridas en el desarrollo cerebral del momento en el que está el embarazo, por ejemplo, o del lactante, ¿no? Y los trastornos de la parálisis cerebral están muchas veces o a menudo, se involucran con otras cosas, no nos vamos a encontrar con chicos que tienen problemas en la visión, en el habla, en el intelecto y demás. Ahora... Sí, sí, perdón. No, no, te escucho, te escucho. No, para poder entenderlo, vos decías, entonces no es solamente personas con parálisis cerebral quienes pueden jugar a este Fútbol 7. No, 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 exactamente. Nosotros hablamos, o yo insisto en esto, en hablar, porque también esta nota a mí me parece importantísimo como el de ustedes aclarar estas cosas, porque si no limitamos a aquellos chicos, a aquellas personas, a aquellos niños que hacen fútbol, que les gusta, y que dicen, no, yo tuve una CV que nos ha pasado, no, no puedo participar. No, nosotros hablamos de personas con lesiones en el sistema nervioso central. Bien. Que pueden tener, o traen aparejados todos estos inconvenientes, ¿no? Y desde el punto de vista de la lesión específica, nosotros manejamos personas, individuos, alumnos, deportistas, o futuros deportistas, que tienen espasticidad, que tienen ataxia, que tienen histonía, que tienen antetosis, eso no solamente te da una parálisis cerebral, sino todo este tipo de conjunto de patologías que te estaba nombrando, ¿no? Por eso digo, es muy importante para nosotros tener en cuenta eso. ¿Es una población muy grande la que hay en la Argentina con estas características? Tengamos en cuenta, ¿no? Lo que se dice siempre, ¿no? El 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Eso sabemos que es así ahora. Se dice que un gran porcentaje de esa población tiene alguna lesión motora. Dentro de ese mismo porcentaje, creo que si no me equivoco, creo que era el 15% tenía algún tipo de lesión neurológica, bueno. Ah, y yo creo que lo que nosotros, es algo que nos estamos replanteando con la federación, con FADEPAC, con la Federación Argentina de Parálisis Cerebral, con su coordinador, Martín Salerno, con Gustavo Borro, presidente, con Oscar Doro, vicepresidente, ¿no? Esto de volver a generar grandes torneos nacionales, a pesar de que el país hoy no lo permite, pero me parece que el aspecto de la difusión, el tema de la comunicación, de generar espacios, hasta incluso espacios de debate, ¿no? Yo el otro día lo hablaba en el torneo de bochas que hicimos acá con Cidelli hace dos fines de semana, y lo hablaba con los entrenadores. A mí me parece importante que aquellos que trabajamos en el mundo, específicamente en el mundo de este tipo de patologías, podamos charlar y podamos debatir, ¿no? No porque uno sea el entrenador de la selección argentina o porque hace 35 años que esté trabajando en esto, o porque seas clasificado en el internacional, te las tenés que saber todas. Yo creo que quizá hay gente que sabe mucho más que uno que puede pasar y necesitamos informarnos, necesitamos ese feedback, necesitamos estar en constante movimiento de aprendizaje. de esa va a ser la mejor manera para mí, humildemente, de que aquellos alumnos deportistas o futuros deportistas puedan tener o sacarles el mejor jugo. Para mí el fútbol 7 es un deporte apasionante, conjuga un montón de situaciones, conjuga el deporte que es el fútbol con dimensiones reducidas, pero a su vez con espacios grandes. La cancha mide 70 por 50. Esto tiene un porqué. Cuando el fútbol comienza en el año 84 y si yo me remonto a mi primera época de entrenador de selección argentina, mis deportistas eran muy, pero muy afectados. Esos deportistas hoy casi hoy no existen a nivel internacional. Digamos, alto rendimiento hoy no los vas a encontrar, lo cual tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno genera un nivel de competencia, un nivel hasta incluso de visualización que es completamente diferente a lo que era. Pero esos deportistas necesitaban mucho espacio para moverse. Hoy, específicamente nosotros, Argentina, tenemos un estilo de juego, una manera de jugar, una idea que hace que nosotros aprovechemos ese espacio teniendo en cuenta las características motoras de nuestros deportistas. Y a mí eso es lo que me parece importante. Y lo que te comentaba anteriormente, uno como entrenador tiene que conjugar eso, tiene que conjugar dónde le gusta jugar a ese deportista, dónde se siente identificado en ese campo de juego y las características motoras. Entonces, yo tengo que saber que si tengo un jugador que es categoría 1 o la categoría baja, pero a su vez puede ser A, B o C, esa es la categoría nueva, ¿dónde ubicarlo? Esto es un tema que hay que sentarse, hay que pensar, hay que planificar en el momento que estoy confeccionando la lista para, en este caso, para Barcelona, es algo que me planteo, ¿cómo juego yo? ¿qué jugadores tengo? ¿qué características y qué clasificación tienen? Para mí es súper interesante, estresante también, pero apasionante al mismo tiempo. Estamos hablando con Marcelo Sánchez de la selección argentina de fútbol 7 que dentro de muy poquito, a partir del 27 de abril, va a estar compitiendo en el Mundial en Barcelona junto con un grupo contra Ucrania, España, Irlanda del Norte. Marcelo, decías recién que no hay una competencia nacional y demás, ¿cómo hacen el scouting y la búsqueda de los jugadores? Primero, te quiero decir esto, competencia nacional, la última que hubo fue antes, obviamente, antes de la pandemia. Competencia nacional y nosotros hemos logrado reestructurar esto, ¿no? Pero hacer torneos nacionales de verdad, que sean nacionales de nuestra federación, no que sea un Evita o un Bonaerense, sino torneos, nosotros hemos hecho el último season Almirante Brown. En eso está, lo que estamos intentando ahora es, después de la pandemia, volver a reestructurar esto. La realidad también es que de los, de la cantidad de equipos que hay, que a veces también depende de las diferentes zonas de nuestro país, es un país muy grande, yo lo tengo la verdad con Martín Salerno, necesitamos reestructurar en eso, dividir el país, quizá en regiones, hoy es muy difícil, si yo tengo como director de SIDEL y tengo que mandar a mi equipo a jugar a Salta, no lo puedo mandar, porque sale carísimo. Entonces, bueno, la idea es, por lo menos mi idea, es darle un sentido diferente, pero te vuelvo a repetir, los torneos nacionales estuvieron, se han hecho, estuvo buenísimo y han tenido un éxito bárbaro, hemos juntado un montón de chicos, se han nucleado un montón de chicos y como te decía, Almirante Brown fue lo último. Con respecto a cómo lo juntamos, bueno, a mí me parece esto que te decía, con FADEPAC hemos dado hace un año un montón de cursos, creo que fueron algo de 13 cursos durante el año, ahí hemos captado jugadores, después las páginas para nosotros también son fundamentales y los torneos nacionales también lo mismo, incluyo ahí a lo que es Bonaerenses y Evita. Y bueno, vamos ahí observando, vamos a observar, nos sentamos, vamos a clubes, a diferentes lugares, nos conectamos con un profe que nos dice, tenemos uno que nos parece que puede ser, nos pasó en Formosa, la gente de Formosa no tenía mucha información de lo que era esto, y en el mismo curso que di yo, en la misma charla que di, aparecieron tres profes que nos trajeron tres chicos diferentes, ellos, ni ellos sabían que podían participar, entonces, a mí, eso es importante, la difusión está buena y necesitamos generar la realidad y la gran problemática que nosotros tenemos en el deporte, en el fútbol, y yo creo, me atrevería a hablar de la mayoría de los deportes a nivel adaptado y paralímpico de nuestro país, es que nuestros deportistas no tienen hábitos motores, no tienen hábitos deportivos, y si los llevo específicamente al fútbol, son chicos que no tienen lo que se llaman divisiones inferiores, no las tienen, porque llegan, van a la escuela de fútbol y cuando tienen que pasar a la novena división, el profe le dice, no, vos tenés esto que no saben ni lo que es ni averiguan y el chico queda como desamparado deportivamente. Así te puedo hablar, tengo un chico, Cansi Deli, que jugaba en el River de Mar del Plata, en la escuela de fútbol y lo dejaron en novena, ya le dijeron que no podía participar más, está encantado por nosotros, pero digo, bueno, para nosotros eso es una gran dificultad. Tenemos un estilo de juego, una manera que tiene que ver mucho con la presión, con el espacio, con el tiempo y demás, y todos esos drills, todos esos ordenamientos que a veces tienen que ver con el trabajo en rondó o en espacios reducidos que para mí son súper importantes, después no se terminan de entrenar en sus lugares de origen. Entonces, otra vez, cuando volvés a concentrar, volvés a enseñar lo mismo. Entonces, vamos ahí adaptándonos a los entrenamientos, a veces saliendo un poco incluso de nuestra idea de lo que es el método de enseñanza en el fútbol, de lo que nosotros consideramos que es importante, vamos haciendo cosas diferentes para que nos den resultado y eso se vayan realmente con un compromiso, habiendo adquirido cosas y que después se lo puedan recordar para la próxima concentración. Contanos, Marcelo, como hablabas recién del estilo de juego, de la presión alta, bueno, ¿con qué equipo nos vamos a encontrar en esta Copa del Mundo? ¿Qué significa esta Copa del Mundo para el deporte y para Argentina? Bueno, yo primero lo que creo es que todos los países nos vamos a encontrar que no sabemos cómo está el otro, eso es lo principal, para todos va a ser una incógnita, yo estaba hablando hasta hace tres días con el entrenador de Ucrania, estuve hablando con Stuart, el entrenador de Estados Unidos, con el de Venezuela, ayer hablé con el entrenador de España, estamos en el mismo grupo y a todos y a todos nos pasa un poco esto, tenemos una gran incógnita de con qué nos vamos a encontrar con el otro y con qué nos vamos a encontrar con nuestro propio equipo porque uno muchas veces se entrena situaciones y diferentes esto mismo, situaciones que nos podemos llegar a encontrar pero no sabemos cómo va a responder nuestro equipo, ha pasado mucho tiempo, entonces también la realidad es que nuestros jugadores están dos años más grandes, igual que todos, y a veces nuestra idea de juego que tiene esto que ver que lo que yo hablaba antes un poco con la presión y demás, que eso también tiene un sentido, tiene un porqué trabajar la presión y cómo lo hacemos, bueno, hay que ver también cuánto tiempo los deportistas pueden embarcarse esa situación, ¿no? Entonces, cuando uno habla de presionar, yo no hablo ni de alta ni de baja ni de más, yo lo que intento es por medio de la presión es incomodar al rival en la posesión y en la progresión con la pelota, ¿no? Uno lo puede, ¿por qué? Porque de esta manera esta situación de acoso sobre la pelota uno le resta tiempo y espacio al contrario y es más fácil recuperarla, ¿no? Pero bueno, a todo eso tenés que tener un equilibrio defensivo, tenés que tener ayudas, tenés que tener coberturas, tenés que imponer tu propio ritmo de juego, el control del mismo, bueno, diferentes situaciones que es lo que nosotros intentamos hacer, pero que no sabemos durante cuánto lapso de tiempo, muchas veces lo tenemos cronometrado, decimos, hacemos uno por dos, les grito es uno, descanso, sostengo, tengo la bocha, bueno, son cosas que son entrenables pero que no sabemos cuánto tiempo lo podemos soportar y manejar. Contanos un poquito Marcelo del detalle, recién hablabas del tamaño de la cancha de 70 por 50, los arcos, el tamaño del arco, las características del área, el lateral, ¿cómo es el lateral? Sí, acá el fútbol 7 la variabilidad más grande que tiene es que no hay fuera de juego lo cual es una situación táctica o estratégica, es hermosa, después que el lateral no tiene que ser obligatoriamente con las dos manos sino que puede ser con una sola mano estilo Bowling y la pelota tiene que picar a un metro de distancia, bueno, obviamente es de 7 jugadores los cambios se pueden dar 5 cambios en 3 momentos diferentes, entonces bueno, ese tipo de situaciones pero solamente con el fuera de juego o con el lateral con una sola mano te da un montón de variabilidad desde el punto de vista estratégico que es fantástico yo por ejemplo no sé, yo lo tenía que decir a mis jugadores muchas veces uno en el afán de querer sacar el lateral con las dos manos porque uno dice tengo un jugador que es hemipléjico no puede sacar con las dos manos sí, lo pueden hacer dependiendo del grado de espasticidad que tengan tienen que tener y mis gritos antes que no lo hagan que no saquen con las dos manos porque muchas veces nuestros deportistas se olvidan de que hay clasificadores observándolos arriba en la platea o en la misma cancha y que a veces esos clasificadores no tienen la experiencia suficiente como para poder hacer ese análisis de decir no tiene tanta espasticidad puede sacar con las dos manos y bueno ahí podemos tener algunos problemas aún cuando nuestros deportistas están confirmados pero bueno básicamente desde el punto de vista reglamentario es eso eso es lo más importante de todo y el arco tamaño del arco más chico el tamaño es de 5x2 el arco es de 5x2 bien y el arquero por ejemplo en el fútbol para ciegos el arquero no puede salir del área en el caso del fútbol 7 esto las reglas son de la FIFA las mismas reglas de la FIFA basan al fútbol 7 la única diferencia es lo que te decía recién no hay fuera de juego lo que también ahí hace que uno como entrenador se replantee dónde ubicar a ciertos jugadores nosotros tenemos dos posibilidades o manejo lo que se denomina un categoría 2 o un categoría 1 si pongo un categoría 1 como punta es una persona que es atáxica la ataxia es un síntomo neurológico que consiste en una falta de coordinación de los movimientos musculares lo cual yo le pido que no hagan grandes recorridos porque a mayor distancia recorrida mayor cantidad de movimientos involuntarios va a tener entonces para mí el desgaste es importante lo tengo que hacer ir haciendo siempre un análisis de eso pero me da la factibilidad de poner un arquero categoría 2 lo cual me da disponibilidad con los miembros inferiores tengo un arquero 2 que juega muy bien con el pie que tiene una pegada larga que te hace 50 metros de un saque digo de saque con pelota quieta lo cual para mí es importante te permite presionar y ir más arriba porque te puede jugar como líbero digo bueno por eso es lo interesante del fútbol del fútbol 7 para mí estamos hablando con Marcelo Sánchez director técnico de la selección argentina de fútbol 7 que va a estar disputando la copa del mundo a partir del 27 de abril en Barcelona nos está contando bien todo el detalle de cómo es el fútbol 7 las características el deporte sus jugadores candidatos para la copa del mundo Marcelo ¿quiénes son los candidatos? conocemos cuatro equipos a ver Argentina, Ucrania, España e Irlanda del Norte alguno más ¿cuántos van a participar? a ver yo creo que Inglaterra es un rival fuertísimo es un rival que trabajan de los últimos años a mí me asombró la profesionalidad el cuerpo son 19 personas pero aparte llevan en el último torneo que nos enfrentamos que los vi tenían nueve asistentes por ejemplo tenés el que filma el que dentro de la cancha igual que el fútbol de primera está con la tablet y está analizando qué fue lo que pasó con las diferentes jugadas y cuando llegan al vestuario lo analizan con el televisor grande después Brasil es un rival que ha mejorado realmente ha dado unos progresos inmensos a pesar de que yo creo que desde el año 2007 ha cambiado muchísimo y ha generado o es una gran potencia a pesar de que nosotros en Lima le hicimos un partido increíble ellos teniendo un jugador que para mí es lo más cercano al no elegible que existe que increíblemente está como confirmado lo cual bueno hoy a las 11 de la noche tengo una reunión de clasificación y es algo que voy a intentar preguntar el por qué sobre todo porque tengo conocimiento de los clasificadores y demás siempre respetuosamente pero ver qué es lo que sucedió ahí y después estamos todos ahí a mí me parece que Argentina vamos a estar en la pelea siempre somos un equipo de temer nadie quiere enfrentarnos y eso para nosotros es bueno pero también la realidad es que no tenemos muchos periodos de entrenamiento a diferencia de otros países a nosotros se nos hace muy dificultoso concentrar somos muchos ahora la última concentración éramos 19 nada más porque al hacer el corte preferí llevar a los 14 y el cuerpo técnico y no convocar a 25 lo cual a veces hace difícil para entrenar entonces también eso hace que para nosotros sea complejo pero bueno yo creo que los países están ahí Ucrania mira Ucrania parecía que no iba ayer ayer hablé con la gente de clasificación y con los organizadores hablé con el director deportivo con Paulo Cruz y me dijo que iba pero hoy me fijo en la página y sigue estando como que están juntando dinero para ver si van o no lo cual me sigue generando confusión porque me dice de un lado que sigue el otro lado está apuntando plata hablé con el técnico como te decía anteriormente y me dijo que estaban intentando ir pero lo loco de todo esto es que el técnico de Ucrania en su foto de Facebook por ahí por eso le mandé un mensaje está con una 9 milímetros disparando es todo como muy loco eso mis compañeros me decían uy ojalá que no venga yo la verdad yo quiero competir prefiero enfrentarme competir primero porque está bueno porque ellos van a ir porque están bien y segundo porque esto es competencia nosotros somos competidores yo quiero ir competir y ganar si me toca perder me toca perder pero la realidad es que en Sevilla fuimos el único equipo que le hizo partido a Ucrania nos ganaron justito terminamos el partido y el técnico se acercó y me felicitó porque dice nadie nos juega como nos jugaron ustedes lo cual también ese partido fue un gran error de mi parte porque gasté todo lo que tenía y después al partido siguiente nos costó remontar eso es también un análisis es un aprendizaje para mí a pesar de los años de experiencia para que no me pase para la próxima y es algo que uno a veces entra en esa en esa locura del mundial en este caso de la copa del mundo y que tenemos que ser más pensantes en ese sentido así que bueno así estamos y yo creo que los países van a hacer eso no creo que haya sorpresas para nada Marcelo agradecer este tiempo quedó para hablar un poquito de Cidelli sos director deportivo y de Cidelli el fin de semana estuvimos con el equipo de básquet que debutó en la liga en la liga argentina en primera edición gran 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 fin de semana tuvieron ahí los muchachos tal vez no en resultados pero compitieron eran cinco se bancaron los cuatro partidos estuvieron a punto de ganarle a Cedima en el segundo partido del sábado ahí con con Matías este con Matías Matías Méndez Matías Méndez de la selección argentina así que y todo el equipo ahí la verdad un gran papel hicieron sí la verdad no estábamos acostumbrados a perder así pero bueno es un cachetazo que como le decía al técnico también sirve para reacomodar pero bueno volviendo al otro agradecerte yo agradecer a Fade Packard como siempre digo a su presidente Gustavo Borro Oscar Drog a Martín Salerno agradecer a los jugadores que para mí es lo principal de todo esto a mi cuerpo técnico que siguen acompañando toda esta locura que es tan hermosa el Fútbol 7 y nada los esperamos cuando comencemos con los torneos nacionales que tendré informado y ustedes nos dan una gran mano con todo eso así es así siempre ahí acompañándolos y por supuesto estaremos muy muy de cerca con respecto a todo lo que pasa en la Copa del Mundo así que Marcelo te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes como siempre no les agradezco a ustedes muy amables que tengan buenas noches un abrazo grande y así pasó Marcelo Sánchez director de la selección director técnico de la selección argentina de Fútbol 7 representando dentro de muy poquito en apenas 14 días a nuestro país en la Copa del Mundo vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio porque se viene Lucas Díaz Aspirós Gerardo te vas te llevas el programa nosotros quedamos con Nico Carrizo durante el corte para seguir hablando de mucho más Deporte Adaptado Argentina Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatamoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte con Go Gold los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Gold sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com vivir la vida más fácil y en familia con Go Gold los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Gold En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia Desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Esta Semana Santa con Urquiza aprovechá para comprar tus pasajes en cuotas sin interés con todos nuestros planes de pago Ahora también podés pagar con tu billetera virtual en nuestros puntos de venta habilitados No lo dudes más Ingresá ahora en generalurquiza.com.ar y comprá tus pasajes porque viajar no es un pecado Urquiza 95 años junto a vos Dame un segundo Dami ya estamos de vuelta con Para Deportes Radio en Ecomedios en el Corte de la Radio nosotros seguíamos a través del streaming de Para Deportes y en todas nuestras plataformas ya estamos en simultáneo estamos hablando de lo que ocurrió en la Liga Nacional de Básquet Adaptado que comenzó el fin de semana tanto en Sedima en el Club de San Justo como en Santa Fe Dami Zona 1 ¿Qué pasó el sábado y el domingo? Ahí como vemos en pantalla el sábado Silsa-Buenos Aires en la Zona 1 repasamos Silsa-Buenos Aires Sedima y Siddeli en Mar del Plata jugaron en Sedima en La Matanza de Buenos Aires Silsa-Buenos Aires le ganó 50-23 a Sedima en su primer partido todos jugaron ida y vuelta todos contra todos ida y vuelta Silsa-Buenos Aires le ganó 92-37 a Siddeli y Sedima le ganó 53-51 a Siddeli En la jornada Ahí, perdón ese último partido del sábado Siddeli perdía por 12 puntos en los últimos 5 minutos se puso a tiro y estuvo a punto tuvo 3 chances abajo del aro de empatar ahí era la prórroga pero bueno no logró hacer el tanto Siddeli Silsa-Buenos Aires Silsa-Buenos Aires le ganó 74-35 a Siddeli y Silsa-Buenos Aires después le ganó 76-19 en Sedima muchos jugadores de selección tuvimos en la Liga Nacional estuvieron Gustavo Villaspañe y Gabriel Copa Daniel Copa Daniel Copa en Silsa-Buenos Aires Ovejero también Ovejero en Silsa-Buenos Aires un equipo muy potente es el campeón es el campeón de la Liga el campeón 2019 el último campeón argentino va en busca de la defensa del título y Matías Méndez como decíamos hay en Siddeli así que muy buenos jugadores hay el agradecimiento a toda la gente de Sedima a Ricardo a Ricardo que es el presidente de Fatema y secretario tesorero de Faba que nos recibió muy bien y pasó que pasó en Santa Fe en la zona 4 si en Santa Fe jugaron Silsa de Santa Fe jugaron Kroll de Rosario y Apri de Montevideo de Uruguay hablábamos que hay equipos de Uruguay también Silsa de Santa Fe le ganó 80 a 5 a Kroll en la primera jornada Apri le ganó 118 a 2 a Kroll y Apri le ganó 50 a 44 a Silsa de Santa Fe para ser el ganador de ese sábado y en la jornada del domingo Apri le ganó 95 a 12 a Kroll y se invirtieron los roles porque Silsa de Santa Fe le pudo ganar a Apri 61 a 55 y Silsa de Santa Fe le ganó 37 a 4 a Kroll para cerrar la jornada de domingo sí, ahí Kroll no terminó el partido por eso el resultado fue menor Kroll es un equipo de primera división pero claramente todavía le falta rodaje para estar compitiendo ahí porque resultó muy apuntado 118 a 2 85 bueno bueno finalmente en el último partido 95 a 12 finalmente en el último partido no terminó no pudo completar seleccionó un jugador un tema reglamentario bueno quedó el partido por la mitad y lo terminó ganando Silsa bueno o sea que sea Ricardo Pardiguero nos recibió muy bien allí en Sedima estamos viendo imágenes de lo que fue ese fin de semana con jugadores como bien decía Damián de selección bueno eso con lo que pasó con el básquet así que después decimos cuándo está Lucas ya cuando está conectado y seguimos ahí con con Nicolás con y prepárate tu bio sí Dami íbamos con con Nico Copa Tango Nico porque terminó el viernes ya habíamos la semana pasada estábamos hablando de la Copa Tango que fue del martes a viernes con los murciélagos con el sub 23 con Brasil y con Inglaterra el viernes finalizó todo ¿qué pasó? bien se disputó la final en la que ganó Brasil por 1 a 0 a los murciélagos de Argentina ese fue el cierre del torneo como bien comentabas que participaron también Inglaterra y Argentina sub 23 los murciélagos sub 23 un partido ajustado como se suele ver en los partidos de Argentina Brasil Maxi donde siempre es muy ajustado todo nada cambió al ser Argentina local se disputó en el cenar este certamen que también tuvo a Inglaterra en el tercer puesto con ese torneo entonces comienza comenzó perdón la etapa internacional de este 2022 para los murciélagos que bueno después tienen un objetivo muy importante como la Copa América este mismo año donde vienen de defender el título recordando que habían sido campeones en Chile la última vez van por obviamente a repetir ese título y bueno este fue el arranque internacional para el equipo de palco bien así que perfecto ahí estuvimos también el viernes acompañando ahí la final y toda la semana Joaquín Finata estuvo martes miércoles y jueves me tocó estar el viernes en la final y tercer puesto Inglaterra fue tercero y el equipo juvenil de Argentina quedó en el cuarto en el cuarto lugar cortita antes de ir a Lucas Díaz a Spiros Antonella Ruiz Díaz el miércoles pasado presentamos el libro La Pequena Gigante perteneciente a la colección Somos Deportistas la semana que viene tendremos otra novedad ya anunciaremos pronto se viene el libro de Pipo Carlomagno así que de alguna manera ya lo vamos anunciando y lo tiraremos en todas las redes sociales semana que viene vamos a presentar una medalla para Aurora el séptimo libro de la colección Somos Deportistas y les decía de La Pequena Gigante en Gualeguaychú el libro se consigue a través de párrafaparte.com párrafaparte.com que es la dirección de la editorial ahí se compra el libro no está en Jenny no están las distintas librerías sino que a través de internet se puede comprar ahí y si la gente está en el interior se hace el envío en el caso de La Pequena Gigante a partir del fin de semana se va a poder conseguir el libro en el local de Libre Sport ahí en la calle 25 de Mayo 1137 Libre Sport 25 de Mayo 1137 el agradecimiento a la gente de Sondra Argentina también por la gestión ahí está Sergio Ferreira que también nos acompañó el miércoles pasado en Gualeguaychú bueno van a poder conseguir el libro de allí La Pequena Gigante de Antonella en Libre Sport en Libre Sport la calle 25 de Mayo 1137 un local súper conocido para toda la gente que vive allí en Gualeguaychú ya está nuestro compañero de amigo Lucas ya Saspirós el hombre que ha cambiado de deporte a ver si aparece en pantalla estamos esperando ya no lo tenemos estamos esperando va a conectarlo ah bueno perfecto bueno entonces seguimos ahí unos minutos más tengo información si la tenés ahí a mano los topos daleme los topos exactamente los sacaste bien se vienen las sordolipías Maxi este es año de sordolipías en mayo se van a realizar los que son los Juegos Olímpicos pero de todos los deportes para personas sordas el equipo argentino de básquet se está preparando y el generador Ariel Britos eligió a los 12 jugadores que van a estar en el viaje a Brasil de este año en mayo decíamos entonces donde se van a realizar las sordolimpías voy a dar la lista de los 12 citados entonces por el generador Ariel Britos son Marcos Rafín Diego Galanti Nicolás Montero Joaquín Reina Jeremías Paponi Carlos Venecio Pablo Valdés Joaquín Faber Santiago Camarñac Jeremías Pérez Fabio Fernández y Arturo Monsignor Argentina va a estar en 9 disciplinas en las aves de piedras atletismo básquet judo taekwondo karate natación fútbol tenis y ciclismo y bueno este es el equipo de básquet que va a estar ahí presentando a nuestro país perfecto sé que tenemos ya Lucas Díaz Apirós un segundo nada más ya abrió la inscripción para la diplomatura en actividad física y deporte adaptado hemos publicado en Paradeportes ya está abierta la inscripción que se va a desarrollar a partir del 6 de mayo al 22 de octubre con la certificación oficial de la Universidad Atlántida Argentina la diplomatura consta de 4 módulos que incluyen primeras definiciones que abarcan el campo social y legal del deporte la contextualización evolución histórica del deporte adaptado y sus desafíos la gobernanza entre las administraciones sus formas de apoyo y funcionamiento y discapacidad la metodología va a ser virtual bajo la supervisión de la universidad y con la coordinación de para mí la persona que más sabe el deporte adaptado de la República Argentina que es Alejandro Pérez director de deporte adaptado y promoción deportiva de la Secretaría de Deportes www.compasgroup.com.ar los cupos son limitados sino toda la información está en las redes de para deportes ahora sí lo tenemos lo tenemos a Lucas Díaz Aspirós hola Lucas ¿cómo estás? buenas noches bienvenido una vez más a Paradeportes Radio creo que salió ¿no? salió justito salió así sí, sí salió ahí estamos ahí lo tenemos lo recuperamos al hombre del para badminton volvimos volvimos perdón, perdón estás de vuelta estás siempre volviendo ¿viste? no me voy nunca estoy como Mirta Legrán digo que me voy y vuelvo vamos a presentarte como corresponde Lucas Díaz Aspirós hombre de Tío Lavarría 41 años deportista paralímpico compitió en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y en Tokio 2020 en paracanotaje pero bueno después de Tokio la decisión de abandonar y dejar el deporte por distintos motivos y apareció otro deporte en tu vida que es el para badminton pero bueno contanos un poquito antes de meternos de lleno en el para badminton cómo fue esa decisión o sea cómo viviste un poquito de Tokio cómo fue la decisión cómo la maduraste y bueno y contanos cómo apareció el para badminton mientras jugabas al padre bueno primero saludarlos a todos cómo están la verdad que no cuando volví de Tokio yo creo que volví que no fuimos a Dinamarca al mundial cuando volví de Tokio creo que fui volví satisfecho yo digo que volví satisfecho con lo que se con lo que se logró después de los juegos que quedé décimo nos fuimos al mundial y quedé octavo en el mundo o sea creo que en balances generales gracias a Dios en todo este tiempo de ocho años nunca bajé del top ten solo una vez en todos esos años la verdad que nada creo que para reprocharme no tengo nada para reprocharme de lo que fue y lo que dejé en el paracanotaje lo disfruté hasta que dejé de disfrutarlo entonces cuando dejé de disfrutarlo fue cuando dije bueno creo que es momento de lo venía lo venía pensando y bueno nada decía perdón por la palabra pero yo decía que cagón que cagón que nada que no no puedo poner las pilas que cagón que no voy a entrenar no entreno como tengo que entrenar y demás hasta que un día me puse a pensar y digo y cagón es quedarme en la zona de confort y no largarme a a nuevos rumbos y nada hice eso me la jugué en el sentido de que largué todo y salí a ver nada salí con la nada misma me fui te fuiste y apareciste jugando al pádel ¿no? un poquito algo recreativo ahí con Diego Moliner también director de deporte y discapacidad del municipio de Cañuelas ¿y qué pasó? tal cual claro lo que pasa es que yo el pádel ya lo jugaba antes del accidente después lo jugamos en 2019 que estuvimos en el World Padel Tour y demás que después estuvimos haciendo algunas exhibiciones hasta que yo clasificé a Tokio y cuando clasifiqué a Tokio no quise seguir jugando por una cuestión de nada si me llevó a lesionar o algo iba a perder los juegos entonces no 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 seguí jugando y bueno y después estamos haciendo nos habíamos juntado en Cañuela y me dijeron che Luca ¿te querés quedar? mañana vienen de Badminton de para Badminton ¿querés venir? bueno vamos digo yo vamos a ver de qué se trata fui no, no no casé una nada no, no digo no esto no es lo mío no, no si más o menos le tengo la mano al pádel que se llevó el tema del golpe y demás pero no, no esto no es lo mío y nada me quedé manija porque yo soy así llegué a la barría y me entero que en la barría está en el programa municipal está el Badminton entonces justo me ven una foto y un profe de Badminton me dice che Luca te iba a llamar a ver si querés este Badminton bueno dale digo yo vamos a probar una vez más pero iba medio ya con poca gana en el sentido que había agarrado mucho la primera vez y bueno nada vos sabés que fue una cuestión de que enseguida le agarré la mano me encontré enseguida con el deporte me empezó a gustar está bueno es algo completamente diferente también lo pienso en la manera de viste bueno yo tuve la función pública y siempre intenté hacer cosas por las personas con discapacidad acá en la barría y de hecho cuando remaba lo que hacía también lo hacía en base a a ver a poder dejarle algo a las personas y puedan ir a estudiantes personas con discapacidad y puedan ir a remar y demás lo que pasa es que muchas personas no quieren ir al agua entonces también me pareció copado el hecho de poder hacer badminton porque es una opción más para poder para poder ir o sea entender y no es en el agua es en tierra así que también me parecía copado el hecho de poder mostrar el deporte en sí y bueno lo pensé como algo recreativo a ver sigue siendo algo recreativo porque convengamos que no soy un pro pero la verdad que estoy muy entusiasmado y lo disfruto pero muchísimo mucho yo estamos entrenando pocas veces en la semana por una cuestión de horario y que el programa no tiene más horas todavía pero la verdad estoy como los nenes yo estoy esperando que llegue el día para ir a entrenar porque la verdad que me encanta me encanta bueno y reconoce estuvimos con Jonathan Matos hace dos semanas charlando aquí en Paradeportes uno de los máximos representantes del Parabatminton en la Argentina Karina Loyola también deportista Karina que compitió en los Juegos Paralímpicos de Río en lanzamiento de bala y después cambió de deporte y el Parabatminton va captando distintos deportes debe tener algo interesante que es lo que más te gusta del Parabatminton del deporte en sí mira la verdad que no sé qué es lo que tiene pero si es realmente es atrapante tengo que aprender mucho tengo que aprender la movilidad en la silla yo estoy acostumbrado yo vengo del agua así que la movilidad en la silla deportiva es distinta entonces tengo que aprender todo lo que es eso los movimientos y demás pero después ¿qué tiene? no sé pero te puedo asegurar Maxi y Nico que te gusta es entretenido está bueno es dinámico yo venía de un deporte en el cual eran 50 segundos la carrera en 50 segundos acá tenés otra manera de jugar tenés podés bajar podés subir el nivel fui al nacional a San Luis y estábamos con la compa ahí con con Ruth y nada un partido lo terminamos ganando 23-21 21-21 bueno 12 creo que fue el segundo set pero digo ese 23-21 está muy ahí para cualquiera de los dos entendés va mucho la cabeza es muy entretenido es otro tipo de deporte es diferente estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós atleta paralímpico hoy dedicado al parabatminton Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte bueno Lucas ya te conocemos bien nosotros y sabemos también cómo sos deportivamente ¿cuánto te vas a aguantar? las ganas de competir todo el tiempo de elevar el nivel y demás ya ni te aguantaste ya asumiste que vas a ir con todo no sí ya lo asumí ya me puse pesado ya me puse grano no soy a ver había entrenado cuatro veces y me fui a un a un nacional a San Luis o sea de cada rota digo yo no no importa el resultado no me interesaba yo quería ir a la experiencia quería saber de qué se trataba cómo era porque no era lo mismo a entrenar con una persona parada que jugar con una persona en silla entonces digo no voy a ir quiero ver de qué se trata cómo es esto me gustó el ambiente me gustó todo y no ya Nico ya te puedo asegurar que digo si yo me tengo que pensar en algo y voy a estar pensando en los Panamericanos de Badminton que creo que son en noviembre en Colombia o sea a ver como objetivo después de que pueda ir otra cosa no es que no es tan fácil o sea tenemos representantes de mi categoría también hay está bueno digo es mi categoría entendés que también juegan muy bien ellos vienen del tenis tienen mucha mano la tienen clara pero bueno nada yo ya te digo que le voy a meter con todo le voy a dar hasta donde llegue me siento es que me siento contento me siento bien me siento contento con el deporte entonces de hecho ya te digo por esto esto de re grano digo en el sentido de que si hay que entrenar más veces yo digo para mí yo tendría que estar entrenando de lunes a sábado ponele y el programa de acá el programa municipal es martes jueves lo re saco del tranco viste porque no es lo que están acostumbrados así que bueno vamos a ver que puedo hacer si, si, si que para creo que para para llevar un deporte de alto rendimiento tenés que entrenar mínimamente 5 o 6 veces por semana es la realidad Lucas perdón Nico perdón Nico estamos 21 a 59 tenemos que hacer el cierre en radio en AM1220 pero nosotros vamos a seguir charlando un ratito más con Lucas así que a toda la gente que nos está siguiendo en Ecomedios AM1220 bueno los invitamos a seguirnos en paradeportes.com en todas nuestras redes sociales esta nota va a estar también publicada en la página web y en nuestras redes completa y la van a poder ver también en YouTube así que nos despedimos de Ecomedios AM1220 en esto que es para deportes radio y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 nosotros después seguimos acá los que están conectados en internet que son un montón en nuestras plataformas seguimos charlando con Lucas Díaz Aspirós y mucha más información así que nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Ecomedios en Paradeportes Radio que nos vemos en el próximo miércoles en el próximo miércoles